Yo te veo bien vestida con todo el flow, este look, este look, ¿a qué se debe? Oh mi gato, en exclusiva Susy Díaz nos presenta Ya No Tropiezo. Estoy grabando un hit, Ya No Tropiezo con mi I-Cast, así que con la letra de Jordi Jauría que está aquí atrás. Y bueno, DJ mínimo también, entonces estamos acá grabando el videoclip. ¿Dónde has dejado la trompeta? Ah bueno, este es otro género, otro género en reggaetón. Nos acompañan a verlo, solo un adelantito. Soy Susy G y les presento mi nuevo tema. No me entretengo, ya no quiero ver gotas cayendo de mis ojos, no más llanto, no más enojos, no más mentirosos que me traten a su antojo, con esa pistolita ya no me mojo, no quiero más tropiezos, de cero yo empiezo, soy más feliz. ¡Qué letra tan profunda! Directo para todos los tramposos. Muy bien Susy, ya no tropieces. ¿Esta canción podría ser para el mero loco? Eso de perros y mujeriego sí le cae a él. Ya me cansé de tantos perros, no quiero eso para mí. No quiero un hombre, mujeriego, no me gusta compartir. Les digo bye, bye, bye. Solita yo curé las heridas. Les digo bye, bye, bye. Vive la vida y que la vida no te viva. Susy Díaz con mucho flow. Una nueva faceta de nuestra querida Susy G. Ella saca todo el fuá, el bling bling y así papi se pone a perrear. Susy G. ¿Tú sabes qué? La dieta de Nati y Natasha. Nati y Natasha al verme cantar se agacha. O sea, se agacha y me dice maestra, maestra, me dice así. ¿Tú podrías ser Susy G? Claro, sí, yo creo que sí, porque mira, la canción está buenaza la letra y bueno, ya la estoy cantando. Susy Díaz está soltera, más no sola. Ya vimos que el dragón le tiró lente. El dragón que me está siguiendo a toda parte para grabar el videoclip. Es medio mañuqui también. Sí, con esos pases ahí que, bueno, muévete, muévete. Sí. Es incursionando en el reggaetón. Sí, es otro género diferente porque yo siempre he hecho cumbia, tecno cumbia, ¿no? Como después la trompeta, me ha rechazado, canciones. Y ahora es otro género diferente el reggaetón. Pronto el video completo será lanzado para deleite de todos los Susy Lovers. Así que paciencia, señores televidentes. Soy Susy G y les presento mi nuevo tema. Por mí te puedes ir a la misa, que solita yo me entretengo. Ya no quiero ver gotas cayendo de mis ojos. No más llanto, no más enojos. No más... No más llanto, no más enojos. 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 No más llanto, no más enojos.